Bueno, seguimos acá en el programa Rancho Deportivo Ya son las 4 y 31 minutos de la tarde Una tarde soleada, una tarde como siempre acá en la ciudad de Maracaibo Con un ambiente muy agradable el día de hoy Ya como les veníamos diciendo, vamos a tomar contacto telefónico, vía telefónica Con el capitán de la selección nacional de voleibol Kervin Piñerú, al cual el día viernes estuvo con la selección El día que la selección obtuvo su pase a la Copa del Mundo de Japón Una Copa del Mundo que Venezuela clasifica al vencer al equipo de Chile Saludos Kervin, bienvenido a Rancho Deportivo Muchísimas gracias Bueno, sí, feliz por la clasificación a la Copa del Mundo Bueno, Kervin, hay que sobre todo felicitarte a ti y a cada uno de los muchachos Por el esfuerzo que hicieron durante estos días allá en Cali, Colombia En la clasificación para este Mundial Realmente haciendo bien el trabajo Sobre todo tú que estuviste siendo el jugador que más puntos anotó para la selección venezolana Bueno, sí, gracias a Dios principalmente por la victoria Por traer la clasificación a Venezuela Sí fueron momentos difíciles porque solo teníamos una semana de preparación Pero bueno, bastó para darle alegría al pueblo venezolano y darle la clasificación Realmente que sí, bastantes alegrías que le han dado ustedes, muchachos, al país Ustedes son mundialistas, son jugadores que realmente representan la talla de lo que es el voleibol acá en Venezuela Y alguna cosa que quieras decir al respecto del apoyo que tiene el voleibol acá en Venezuela Que realmente le hace falta más apoyo, hace falta que el voleibol llegue más lejos acá en Venezuela Porque muchas personas ni siquiera se dieron cuenta que la selección venezolana de voleibol Estaba clasificando mundial el día viernes allá en Colombia Bueno, sí, siempre los mismos problemitas con el voleibol Pero nosotros somos muchachos, estamos de verdad para adelante Que pase lo que pase, estaremos luchando pues por todo lo que nos venga Y quisiera hacer un llamado al ministerio que nos apoye bastante Ya tenemos un mundial, ahorita clasificamos a una copa del mundo Que serían los 12 mejores equipos del mundo Y Venezuela que esté ahí, los 12 mejores equipos del mundo Debería ser un orgullo Y de verdad necesitamos que nos apoyen pues Estamos en una liga mundial Y sí, creo que el voleibol es verdad que le ha dado bastante alegría a Venezuela Y solo pedimos apoyo, ¿verdad? Pero lo que es la copa del mundo de Japón Estará diputada entre el día 8, desde el 8 al 23 de septiembre Se estará diputando el mundial de voleibol masculino Y lo que es la liga mundial Que bien que tomes este tema Estamos en lo que es el grupo H Con España, Egipto y Kazakistán ¿Cómo ves este grupo para Venezuela? Bueno, el hecho partimos para Kazakistán Que va a ser la primera sede Tenemos demasiada expectativa Por ejemplo, la meta es pasar a la segunda ronda Y estar en la otra ronda con Eslovaquia Que otra vez volvería a Eslovaquia Ojalá sea con este tiempo con la selección nacional Y vamos a ver, pues yo creo que Si tenemos bastante oportunidad de clasificar al equipo Ya venimos preparándonos Esta clasificación en el suramericano Nos sirvió como fogueo Para jugar un poco Teníamos ya nueve veces el equipo parado Sin entrenar Y por eso fue un poco difícil esto Pero gracias a lo que clasificamos Salimos de esta competencia Y ahora a prepararnos para la liga mundial ¿Crees que ese parón que tuvo la selección Ese tiempo sin entrenar Les afectó en lo que fue el primer juego Ante Argentina, ¿no? Que realmente se vio la selección como falta de ritmo Sí, sí, claro, por supuesto Eran... Estábamos hablando de mucho tiempo Que no jugábamos juntos Claro, juntos en el sentido de agarrar ritmo nuevamente Porque llevamos ocho años jugando juntos Y sí, nos afectó muchísimo De verdad que parecíamos que no Supiéramos jugar voleibol Y gracias a Dios Menos mal que fue contra Argentina Porque de verdad que se hubiese decidido Con Colombia o Chile Que de verdad que estuvieron preparados Por mucho tiempo Se veía muy bueno en la cancha Y creo que gracias a Dios Menos mal que fue contra Argentina Y no contra ellos dos Sí, porque realmente Luego El día sábado en la final Ante el equipo de Argentina En la cual Venezuela termina obteniendo El subcampeonato Se vio otra Venezuela Muy diferente a lo que fue El primer juego Ya allí habían tomado un mejor ritmo Ya estaban sintiéndose mejor En la cancha Claro, sí Habíamos agarrado un nuevo ritmo Teníamos más seguridad Más tranquilidad a la hora De hacer los puntos Y ya se veía otro voleibol Otro Venezuela El ánimo de verdad Que cambió todo Éramos nosotros pues nuevamente Aunque sí en el tema físico Estamos igual un poco bajos Nos habíamos hecho pesas Pero se vio que le dimos la pelea A un buen equipo Estamos hablando de Argentina Y es bueno pues Saber que Ellos tuvieron un poco De perder Porque es el mismo equipo Como que vamos a pelear Para la clasificación A la Olimpiada Dios mediante Y sí Falta poquito Para llevarnos esa de oro Sí, realmente estuvo Venezuela muy cerca De ganarle Argentina Argentina termina ganando Por dos puntos Tan solo de diferencia Termina ganando Apurada La selección de Argentina Que también hay que decir Que fue un merecido Campeón En este calificatorio Sí, claro que sí Pero Seguiremos ahora Sabemos que Muy pronto Le veremos la cara otra vez No estaremos Como estuvimos En el clasificatorio Y Según esta vez Le vamos a poner La cosa Aún más difícil A la revancha Seguramente estará Y seguramente Venezuela podrá Ganar Bueno Kervin Un Un fuerte abrazo Y de nuevo Felicitarte a ti A cada uno de los muchachos A Yoxe A A Jesús A todos Por Por el trabajo Que hicieron En este En este Clasificatorio Vale Muchísimas gracias a ustedes Un saludo a todo Rackio Deportivo De verdad De Maracaibo Y agradecido por el apoyo A este deporte Y feliz tarde Para todos Bueno, gracias Este fue Kervin Piñerúa Capitán De la selección nacional De voleibol El cual se tomó Un poco de su tiempo Para hablarnos De lo que fue La clasificación Y la actuación De Venezuela En el Mundial De voleibol En la En el Calificatorio Al mundial De voleibol De Japón 2015 Venezuela Estará El día 8 de septiembre Jugando Lo que es El mundial De voleibol Masculino En Japón Y a partir Del 8 de junio Ya estarían viajando La selección Para Kazakistán A jugar La liga mundial De voleibol La liga mundial De voleibol Que termina siendo El torneo Mas importante En lo que es Las mundiales De voleibol Porque el mundial De voleibol Tiene estas dos Estas dos facetas Tiene la copa mundial De voleibol Y tiene la liga mundial De voleibol Que junto a los juegos Olímpicos Son los eventos Más importante Para Lo que es El voleibol De hecho La liga mundial De voleibol Termina Dando Dando cupos A lo que es Los juegos Olímpicos Así que también Como siempre Acá en Rancho Deportivo Decimos El deporte venezolano Necesita apoyo Necesita Darse a conocer Y los muchachos Del voleibol Que han hecho Un trabajo Increíble Un trabajo Muy bueno En el cual Hay algunos Zulianos Gente por lo menos Del sur del lago De Maracaibo Que son parte De la selección Venezolana De la selección Venezolana De voleibol Jugadores importantes De allá De San Antonio De Eras Y de los lados Del sur del lago De Maracaibo Que participan En esta selección Y que han hecho Un buen trabajo Son zulianos Son de acá De nuestra región Y que hay que darle Su reconocimiento Porque son mundialistas En algunas disciplinas Despindiéndonos Al fútbol Por lo menos En la cual Hemos querido Muchas veces Llegar al mundial Y no han llegado Y fíjate Que estos muchachos Son mundialistas Y hay que darle El valor Que merece ser mundialista Porque van a estar Fuera de nuestra frontera Representando al país Y llevándolo en alto Como lo hicieron En este último Clasificador Y no han llegado